Música 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 Pero aquí les mando el corazón a todos ustedes Les mando mi corazón a todos ustedes Y un beso grande, un beso grande, mujeres Dios hace muy bien sus cosas, escúchame Él hace muy bien montañas, no sé muy bien No te abuelo ese peligro que va a nacer Porque soy fruto bendito, que te quede Tienes que ser fuerte mujer Hay que subir y hay que llorar Pero es lo que sé que tu vida no te hará Resistención, mucho valor Para decir que entender, para entender Que ahora tengo que hacerle, padre, padre, familia Y a mí me pido nuestra mirada, nada hay que entender Y a la vuelta de la guantesina, se encuentra un querer Pero es lo que sé que tu vida no te hará Pero es lo que sé que tu vida no te hará Es lo que sé que tu vida no te hará Y a la vuelta de la guantesina, se encuentra un amor No es lo que sé que tu vida no te hará Y a la vuelta de la guantesina, se encuentra un amor Y a la vuelta de la guantesina, se encuentra un amor Y a la vuelta de la guantesina, se encuentra un amor Y a la vuelta de la guantesina, se encuentra un amor Y a la vuelta de la guantesina, se encuentra un amor Y a la vuelta de la guantesina, se encuentra un amor Y a la vuelta de la guantesina, se encuentra un amor Y a la vuelta de la guantesina, se encuentra un amor Y a la vuelta de la guantesina, se encuentra un amor Y a la vuelta de la guantesina, se encuentra un amor Y a la vuelta de la guantesina, se encuentra un amor Y a la vuelta de la guantesina, se encuentra un amor Y a la vuelta de la guantesina, se encuentra un amor